Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, hoy os traigo un mazo Grixis Blink. No lo habíamos visto nunca con esta combinación de colores el mazo Blink, así que muchas gracias a Alejandro Paniagua por haberlo enviado. Me ha gustado mucho la combinación de cartas que lleva, ya digo que no es el típico Grixis Reanimator porque no lleva nada que tire cartas al cementerio, no es su objetivo reanimar del cementerio, sino que su objetivo es copiarlos con tasa. Aunque la verdad es que es cierto que podría llevar algún reanimador, no sería ningún problema llevar una copia o dos de algún reanimador porque tiene formas de tirar cosas al cementerio, pero no es su objetivo principal, lo principal es hacer tasa y empezar a copiar cosas brutas. Pero fundamentalmente ya sabéis que hay una combinación muy buena en azul que es tasa con agente de la traición, que básicamente ganas la partida cuando lo juegas, la combinación de las dos cartas. Pero en este caso hay otras muchas cartas en las cuales puedes también apoyarte con esta tasa, como por ejemplo, vamos a ello, Febelteb para robar cartas extra, Rata Ladrona para quitarle cartas de la mano al oponente, Tritonida del Cenagar incluso para ganar algunas vidas y autodequearte a ti para hacer que los croxas sean mejores. Si copias croxa con tasa, mejor dicho, si linkeas croxa con tasa, al volver al juego se muere porque no lo has jugado con escapatoria, cuidado con eso. Y también cartas como Atris, que es ventaja de cartas, o al menos selección de cartas, y bueno, siempre es ventaja de cartas, siempre, además de selección es ventaja. Y además Fuego Malabrista, Rakdos, que es un montón de daño tanto a criaturas como al oponente, me gusta mucho esa idea. Luego, el Buey de Ágonas, si lo haces a mano vacía va a ser también siempre ventaja de cartas, porque vas a robar tres cartas cuando entra en juego, a costa de descartarte la mano, así que intenta hacerlo a mano vacía. Y ya veis que tiene un poquito también toque de escapatoria por las tritonidas del Cenagar, que simplemente son buenas vidas, dequeo y toque mortal en un bicho de coste 2. Para alimentar croxas y bueyes de ágonas, que son bastante buenas combinaciones. Luego además también alimenta un poquito el cementerio con liche de los presos de los libros, liche preso de los libros, perdón, que bueno, robas cartas, descartas, descartas, cuando lo juegas y cuando hace daño, es cuando hace daño, es cuando ataca. ¿Cuándo hace daño? Cuando hace daño de combate, lo mismo, robas descartas, pero tiene vínculo vital y toque mortal también, es una criatura complicadilla. Y luego también, borrar los pensamientos también alimenta un poco tu cementerio, básicamente por la propia carta en sí y por la que puedes escrutar hacia el cementerio. Por último, de Removall, únicamente tres copias de Ginete Homicida y luego pues un montón de tiranas Grixis típicas que os podéis encontrar en cualquier mazo de este estilo. Me ha llamado mucha la atención, yo creo que el mazo va a ser divertido y va a ser bueno, sinceramente, así que muchas gracias Alejandro por haberlo enviado. Vamos, os dejo como siempre debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo exportable a Magic Arena y nos echamos unas partiditas ahora y lo probamos, ¿vale? Así que así hacemos el completo perfecto del mazo. Venga, a ver. Tengo el juego un poco pilladillo, llevo bastante rato sin reiniciar, pero es lo típico. Como reiniciarte quita un minuto de tiempo, pues no estoy reiniciando el ordenado y luego lo voy a acabar pagando. Bueno, venga, vamos a ver qué tal sale. Sobre todo lo importante es que salgan partidas buenas, interactivas, que no sean partidas en las que uno no hace nada, sino que los dos hagan cosas sin mulligans. Vamos a ver si hay suerte con eso y lo demás no importa, ya sea victoria o derrota. Vamos a ver el desarrollo del mazo y a ver si hemos descubierto aquí un gran mazo o no. Simplemente pues otro mazo de estos que pasa sin pena ni gloria, pero con la etiqueta de ser un mazo original, ¿no? La salida es bastante buena, de hecho. Es bastante buena salida, sí. Ahora, salimos con esto. Me gusta porque tenemos los tres colores del mazo ya en la mano inicial. Tenemos la tasa, que es la pieza fundamental de todo el combo este. Y luego, bueno, una criatura que tiene algo de sinergia con tasa podría ser mejor, pero bueno, algo es algo. Y un removal, un removal eficiente, barato y versátil. Entonces, digamos como que esta mano está bastante bien, por esas razones, ¿no? A ver, el oponente lleva las fundas grul. Así que no me extrañaría que fuese un mazo grul. Y ahora juego una tira roja verde o algo por el estilo. Ahora hace ya nula. Y a veces también lo hace la gente, ¿no? Ah, veis, una tira roja verde grul, lo sabíamos. Bien, pues... Ya veis. Han ido al cementerio dos criaturas que están bien, pero bueno, no pasa nada. Tenemos cuarto turno, Atris. Quizás Tasa después, ya veremos. Podemos matar este trasgo de zurta, pero lo vamos a matar con la tritanidad del cenagal. ¿Lo va a atacar ya? Mira qué bloqueo más fácil. Venga, va. Tenemos un removal para el siguiente turno, para la siguiente criatura que juegue, si es que juega alguna importante. Voy a jugar tierra enderezada. Ya jugaremos esta tierra girada más adelante, si procede. Tenemos Atris más Tasa. Una buena combinación de criaturas. Este no lo podemos matar ahora, por cierto. Es el único bicho que tiene anti-maleficio, bueno, el único no, pero es un bicho que tiene anti-maleficio en el turno del rival y no podemos matarlo. Así que nos aguantamos, nos fastidiamos un poco. Voy a jugar ya a Atris. Puede que nos lo mate, ¿vale? Le puede tirar un choque, un gigante aplasta huesos, mil cosas, ¿de acuerdo? Pero prefiero tener ya las cartas en mano. Y además que perdería el turno en hacer eso. O incluso una emboscada de Don Risa. Yo creo que este Atris va a morir, ¿de acuerdo? Pero bueno, te digo, al menos le hacemos perder un poquito el turno. La otra opción habría que hacer Tasa, comernos tres, pasar turno y... ¿Qué será esto? Voy a quedar estas. A ver qué es lo que hemos tirado al cementerio. Otra Tasa. Vale, ya teníamos la Tasa en mano. Eso es lo que él no sabe. Ahora vamos a ver morir el propio... El Atris, vamos. Lo pone con prisa. Y ataca con los dos. El bloqueo no es ninguna locura. Pero no va a bloquear este turno. Nos comemos el ataque. Problema, siguiente turno. Llegan las filoascuas. Y ese como 3-3. Vale. Bueno, vamos a atacar porque tiene... Tiene amenaza, no lo puede bloquear. Y aquí quizás no sería tontería hacer gineto homicida sobre el rompehechizos grull, jugar Febelteb y aguantar un turnito más sin jugar la Tasa. Y quizás el siguiente turno la Tasa. Porque ahora mismo la Tasa el problema es que, ya digo, si tiene filoascuas nos mata. O sea, esto pegaría 8 y 3-11. 2-13 nos dejaría a 1. Así que me la voy a jugar en ese sentido. Vamos a jugar el Febelteb. Robamos carta. Nada más eso es un bloqueador. Voy a jugar Tierra Enderezada. Para poder hacer gineto homicida sobre su rompehechizos grull, que es lo más peligroso que tiene. Que además arrolla, de por sí. Y bueno, aguantaremos un turno más. El siguiente turno llegamos a 6 de maná. Lo cual nos permite hacer doble hechizo. Vale. Otro rompehechizos grull, lo cual ya nos asegura que no hay filoascua. De hecho, creo... Yo intuyo... Que no tiene filoascua. Porque la habría jugado ya este turno. ¡Uh! Más dos, más dos. Y cada criatura que no es humano gana a rollar. Esta carta no me la esperaba, para nada. No es una carta nada, nada, nada habitual. ¿Perdemos? No, no, no perdemos. No perdemos. A ver si la última carta os imagináis. Nos tenemos que quedar bloqueando ahora. ¿Os imagináis que la última carta es la filoascua? A ver, ¿cuál es? La filoascua. Con la que nos ganaba. Tenemos que pagar dos vidas ahora, ¿eh? Y si os imagináis que ahora hace filoascua, no me extrañaría, ¿eh? A ver, a ver, a ver, venga, sorpréndenos. O gigante aplasta huesos, game over. A ver, vale, ataca con todo, así que tenemos que bloquear ahí. Nos pasa uno. Fíjate, pasa uno. Tenemos que bloquear ahí y aquí. Para que no nos pase nada, ganemos dos vidas y nos quedemos con uno. Tenemos que bloquear de esta manera. Si tiene cualquier cosa, perdemos. Vale, lo malo es que se queda con dos bichos vivos, ya digo, que ese es el gran problema. Así que tenemos que robar un milagro. Dos y dos, cuatro y dos, seis. No, tierra girada. Qué lástima. Qué lástima, pues hemos estado cerca de remontar la partida. Se nos ha puesto muy costa-ribombazo, muy agro, un agro, un agro, un agro, un agro, un buff, muy rápida. Muy cerca hemos estado de ganar la partida, realmente. Este agente de traición nos habría dado la partida, seguramente. Venga, juguemos otra partida más. A ver si esta tenemos un poquito más de suerte. Teníamos ya el combo montado, además. Teníamos esa tasa. Es que ha salido muy fuerte él. Nos ha impedido ir haciendo lo que queríamos en cada turno. Ha habido un turno que podría haberme quedado bloqueando con el Atris y decidí atacar. Quizás fue un error. Aunque no, no porque tenía el más dos más dos ese y arrollar. Así que habría sido peor. No sé, vamos a decir, habríamos perdido el bicho. El único bicho que teníamos que al final sí que lo hemos conseguido intercambiar por otro. Bueno, pues juguemos otra partida más. A ver, jugamos contra un tal Joaquín. Esta mano no nos sirve. No nos sirve porque no tenemos mana azul. No tenemos mana azul. Y los dos primeros hechizos son azules, precisamente. Vamos a hacer Mulligan. Y esta mano está bastante mejor. No sé qué quitarme, ¿eh? Me la voy a jugar a quitarme el buey de agonas. Y nos vamos a quedar la carta más potente del mazo, que es el agente de la tradición en mano. Y a otro no. O sea, a uno vale, pero ya dos... Ya no, que es un coste siete. Pero bueno, entre el templo y el borrar los pensamientos podemos manipular un poquito de mazo al principio. Y buscar respuestas. Venga, va, perfecto. Y quitamos ahora la carta buena que tenga en mano. A ver. Le voy a quitar la bestia enamorada, que es un dos... Enamoradiza, perdón, que es un dos por uno. Y esto le tira para abajo. Ya sé que nos falta el segundo mana azul para la agente de la tradición, pero es cierto que también faltan muchos turnos para ese momento. Vamos a buscar algo que... algún removal o algo para poder aguantar. O más que un removal, alguna criatura más que nos pueda ayudar en estos primeros turnos. Vale, con los caballeros de Pantano Futrillo va a tardar mucho en ganarnos. Por nada, jugamos tierra, gira y pasamos turno. No va a jugar la bestia buscada este turno porque no le llega el mana y tampoco creo que juegue el quine de homicida como criatura 2-3. Vale. Este es un buen robo. Es un buen robo porque, bueno, si quiere gastarse el removal en matar esto, pues que lo haga. Problema, que viene la bestia buscada. O sea, lo va a matar seguro, ¿vale? Vale, perfecto. Nos da la información antes de que roguemos y descartemos. Y ahora viene su bestia buscada. Nos quitamos un Pantano, jugamos tierra, gira de turno. Bestia buscada nos pega de 6, bajamos a 11. Y matarla nos supone perder otras dos vidas. Por lo que estoy viendo nos han tocado dos mazos agresivos. El primero, el anterior, era mucho más agresivo. La brul, ¿no? Este... Mucho menos. Y aún así nos está poniendo totalmente contra las cuerdas. Vamos a matar eso ahora en la fase principal con sus tierras giradas. Para evitar trucos desagradables o sorpresas extrañas que nos puede hacer el rival. Oh, bestia enamoradiza. Mira que se la hemos quitado antes porque sabía que esto es malo para nosotros. Pues nada, ¿eh? A ver, podemos jugar esto y aguantamos un turno más. Pero, bueno, si robamos tierra y hacemos agente de la tradición... A ver si no tiene nada él ahora. Me mata. Qué pena, no nos ha dejado ni siquiera la opción, la oportunidad de... Llegar a un turno más, hacer agente de la tradición e intentar aguantar una pena. Nos habría dado un poquito más... Pues veis, ¿cuál es el problema del mazo? Los mazos rápidos. Los dos que nos han ganado mazos rápidos. Y este, ya digo, ni siquiera ha sido muy rápido realmente, ¿no? Sino que más bien el nuestro ha sido un poquillo lento, quizás. Venga, vamos a por la tercera y última partida. A la tercera va la vencida, suele decirse. A ver si cumplimos en esta ocasión con la victoria. La mano es buena, pero empieza en el tercer turno, tercer turno, cuarto turno. Esta combinación está muy bien. Venga, vamos a quedarnosla ya a tocar madera para que el oponente no sea otro mazo súper rápido que nos pase por encima. Tampoco llevamos tantos costes 1 y 2 que puedan, digamos, interactuar realmente con el rival, ¿no? Bueno, el robo inicial no está mal. O sea, ya tenemos turno 2. Ya tenemos turno 2, 3, 4, 5. Toda la curva, ¿no? Así que está bastante bien. Ahora pagaremos 2 vidas y haremos Fevelteb. Ojo, vamos a tener que pagar muchas vidas. Por cierto, al ser un mazo tricolor... Vale, es una blanca negra de ganar vidas, ¿no? Me da miedo que tenga algo muy bueno en mano ya. Vamos a quitárselo ya, lo que pueda tener en mano. Vamos a ver qué es lo que tiene. Vale, esto no es muy importante. Esto tampoco. Aún será fin de la balanza, sería guay, quitárselo. Vale, pues tiene una mano muy rara, ¿eh? No es una buena mano. Y nosotros necesitamos más tierras que bichos. De hecho, esto lo podemos partir del cementerio. Así que lo vamos a tirar hacia el cementerio. Y ya lo jugaremos más adelante si podemos, ¿no? Qué cartas más raras. Vale, al final si ganamos esta partida contra este rival, siempre tendrá... Siempre quedará el decir que era un mazo muy malo el de lo ponente. Con cartas súper random, ¿no? Es que parece que las lleva ahí a posta mal. Siguiente turno podemos hacer borrar los pensamientos más rata la drona. Pero es que me da igual que se descarte estas cartas tan malas. A lo mejor al final no se acaba ganando con ellas, ¿no? Pero en principio son bastante malas. ¿Cómo era esto? Siempre que lances un hechizo multicolor, robas una carta. Bueno, venga, vamos a hacer doble hechizo el siguiente turno. Con ese borra los pensamientos. Nos va a costar dos vidas, pero bueno, no pasa nada. Su único bicho es esto. No entiendo, no entiendo. Este bicho es para jugarlo con muchas criaturas. Y no tiene criaturas. Bueno, sí, él será el fin de la balanza, ¿vale? Pero ya está. Bueno, como os decía, vamos a cerrar a la drona que elija él. Y luego de lo que le quede le quitamos nosotros otra. A ver qué decir de quitarse. Supongo que el pago final, ¿no? Parece la peor carta ahí. Y nosotros le vamos a quitar el tomo. El tomo ese es peligroso, ¿eh? La típica carta. Lleva muchas cartas multicolores. Le vamos a quitar el tomo que puede darle, pues, un flujo de cartas muy grande contra el que no podamos hacer nada. Tasa al cementerio. Perfecto. Y aquí no vamos a atacar. Podemos hacer doble bloco. Vale, esto nos puede ganar. No, el 6. Crea 3 tokens, estos dos, con vigilancia. Buen robo ese, ¿eh? Y además tiene maná. Tiene maná para darle más uno, más uno e indestructible a una criatura. Eh, vale. Si quieres gastar eso ahora, me vale. Con un token uno, uno, por cierto. Pero vamos a jugar el fuego madabalista, Rack 2, y matarle la heroína del Distrito 1. Y digamos como que ya se le acabó el fuego, ¿no? A partir de aquí me quedamos de odio de vidas, también es cierto, ¿eh? Matamos la heroína del Distrito 1, que es lo más peligroso. Tenemos un buen blocador. Y si no hay ningún susto, no nos mata este fuego madabalista ahora, hubo un susto. Ahora hay que matar esto. Vaya susto, además. No ataca. Hemos tenido suerte de que no ataque. Pues creo que es obvio que tenemos que jugar la tasa. No atacamos, sacamos el fuego malabarista, le matamos al menos uno de los tokens. Esto es de los de vínculo vital, ¿verdad? Sí. Vale, es que este no tiene vínculo vital, pero este sí. El token que ha puesto la heroína del Distrito 1, no. Uy, ¿qué? ¿Qué robado? ¿Que me ganas ya o qué? ¿Cómo va a tirar la gente? ¿Por qué? ¿Concedes o por qué no concedes? Últimamente me está haciendo mucho esto de buena partida y luego pierden. No sé por qué. O sea, en plan de, ah, lanzan su carta y ya a mí me quedaba un maná o dos y digo, pues mira, te subo esto a la mano con mi ladronzor atrevido y pierdes. Últimamente me está pasando mucho. No sé qué le está pasando a la gente tan... Venga, va. Gáname. Supongo que me ha ganado, porque en esta ocasión sí que no tenemos ninguna respuesta a nada. O sea, si él tiene algo, pues nos ataca y nos gana. A ver, es que nos quedan siete vidas, claro. Es que no había contado con eso. Si nos puede matar el fuego malabarista, pues hemos perdido. En el cementerio tenemos seis cartas, por cierto. Lo digo un poco pensando en la combinación de Liche más Wey Diágonas. Que nos podría dar un poquito de vidilla. Tenemos que bloquear... Se ataca con todo y hay que bloquear al Caballero Cadáver, por supuesto. No está mal el top deck que se ha hecho otro Stannis, está bien. ¿Nos habrá hecho la de perder... La de que ha visto que perdía la partida y se ha ido? ¿Por eso ha hecho lo de buena partida? No me fastidies. En cualquier caso, la tenía medio ganada igualmente, porque yo estaba obligado aquí a hacer el Chumblock, ¿vale? A su 4-4. Él me pegaba de 5, yo bajaba a 2. Y el siguiente turno podía jugar... Podría jugar Liche preso de los libros, bloquear a uno de estos. Tendría que jugar los dos Liches preso de los libros, que tienen vínculo vital, para no perder. No sé por qué ha tardado tanto tiempo, yo creo que no sabía lanzar el hechizo. Creo que era eso. No sabía lanzar el hechizo y ya está mucho tiempo como pinchando o no pinchando con lo del convocar, ¿no? Supongo que ha sido por eso, echando las cuentas. Bueno, pues venga, vamos a jugar una última partida, porque llevamos muy poquito tiempo de vídeo. Nos da tiempo de hacer una partida más, a ver si conseguimos alinear la victoria. Y al final lo mismo, pues el mazo Grixis Blink, pues no es tan bueno, ¿no? No sé si hemos hecho muchos Mulligan, quizás. Lo digo un poco por decir que el mazo quizás no es tan malo como parece. O a lo mejor sí lo es y ya está, ¿no? Depende de la cantidad de Mulligan que hemos hecho. Es que todas las manos que estamos robando son muy así, ¿no? Muy de... Toma, dos agentes de la traición, un hechizo de coste doble rojo, doble negro... Obviamente es Mulligan, no podemos jugar ninguna de las cartas prácticamente. Esta mano es perfecta, casi. ¿Salimos nosotros? No, por supuesto. Qué tonterías, digo. Saliendo la mano estaría genial. Saliendo él, pues bueno, un poquito peor. Vale, puede ser Azorius Flyers o Monoblue Tempo. Ahora lo sabremos. Vamos a ver si es Monoblue Tempo o es Azorius Flyers. Azorius Flyers va a... Buah, pues nos va a ganar seguro. Este mazo es buenísimo. Encima sale con esta salida, buenísima la salida. Nosotros no podemos interactuar con él. Fijaos la mano que tenemos. Este mazo necesita bastantes cambios, ¿eh? Está ya bastante claro. Voy a jugar Fable Tepp, que al menos robamos carta. Y profundizamos un poquito más. No tenemos el doble negro para jugar esto. Si tiene un ataque al lado, nos mata en dos turnos, realmente. Entonces, nosotros vamos a empezar a jugar en el cuarto, quinto turno. Nada, el mazo tiene mucha intención, pero luego falla por todos lados. Mira, otra tierra. O sea, otro bicho que cuesta doble negro. Marinero espectral. El ataque al lado ya pega de 12. Y ataque al lado tiene porque llevan 4. No nos va a bloquear, supongo. Bueno, aquí ganamos dos vidillas. Y por cierto, nos falta la cuarta tierra, ¿eh? Todavía, o sea, ojo. Que a lo mejor no ni la encontramos, ¿no? Vale, otro agente de la tradición más, ¿eh? Lo anterior era una tasa que hemos tirado para abajo. Sí, quizás muchos mulligans, pero mulligans propiciados porque el mazo lleva 3 colores, hechizos muy caros y además pocas tierras y poca manipulación de biblioteca. Entonces, es un poco todo. Ah, aquí el juego se ríe de nosotros. Liche. Es que hay un señor que nos puede valer para intentar remontar esta partida. Tiene 3 cartas, hermano. Lo más seguro es que hace ataque al lado y nos bloquea a las dos, lo cual no me importaría nada. Porque al menos uno gasta el ataque al lado en matarnos. Esto de perder un turno entero sin jugar un hechizo... Bueno, pues nada, una pena de mazo. No hemos conseguido arañar la victoria. Esto es derrota también, ¿eh? O sea, mazo que no funciona. Y no me importa porque, aún así, me gusta intentarlo. Creo que tiene mucho más mérito intentarlo y fracasar que ir a lo seguro. Y fracasar igualmente, ¿no? Seguramente en tu vida con un mazo de estos que... Me he copiado el mazo tier 1 y mira, he ido a este torneo y he hecho un 3-1 o un 2-2 y ya está, ¿no? No has ganado, pues nada. Entonces, no te has servido de nada. En cambio decir, mira, me hizo un torneo y me he hecho un 0-4. Hombre, le hubiera molado más hacer un... Al menos ganar alguna partida, ¿no? Con este mazo, desde luego, mola bastante más ganar alguna vez. Pero oye, que tampoco pasa nada por no ganar. Vamos a atacar primero. Porque con pasa y esto ganamos dos vidas cada vez. Algo es algo. No sé qué tiene en mano, la verdad. No sé qué tiene. Counters. Y por eso no lo está jugando. Tiene cuatro cartas en mano. Y no está haciendo nada. Ladronzoros atrevidos. Espero que al menos esto nos lo suba a la mano ahora. Y nos fastidie el turno. Nos fastidie, digamos, el copiarle. Eso, la tasa. Efectivamente, el ladronzor atrevido. Al menos no puede jugar la hora, que también es un reloj bastante rápido. El ladronzor atrevido. No nos sirve de nada el gine de homicida contra este tipo de criaturas. Porque pegan menos de las vidas que pierdo. O sea, no tiene sentido tirar un gine de homicida a uno de estos bichos. Venga, ya te ha carado. Nada, ya es un buen mazo. De todas maneras, ya lo sabéis. Os lo he recomendado mil veces. El mazo Azorius Flyers. No lleva raras. No lleva míticas. Bueno, sí. Si quieres meter ladronzoros atrevidos, pues llevas algunas míticas. Si quieres llevar alguna tierra doble, no, así que hay que llevarlas. Al menos las shocklands, ¿vale? Al menos las fuentes consagradas hay que llevarlas. Pero es un mazo que te lo puedes contar con cuatro raras. Las cuatro tierras dobles. Ya está. Todo lo demás son comunes e infrecuentes. Te metes algún countercito. Te metes los ataques alados y bichillos voladores. Y es un mazo que gana muchísimo. Así que nada, bueno. Decepción con este mazo. Una pena. Yo tenía algo de esperanzas con él. Pero ya hemos visto que no. Que le faltan bastantes cosas. En cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.